...denuncia en su contra de una expareja, quien lo acusa, entre otras cosas, de haber instalado una cámara de video en el departamento que compartían para controlarla. Esto es parte de una denuncia mucho más compleja, que tiene dos vías distintas, la penal y la civil. Ya vamos a hablar sobre esto, porque una fue archivada, pero la otra continúa. Y van a escuchar ahora ustedes una serie de audios en donde el propio Nalbandian reconoce, en medio de una discusión con su expareja, lo que estaba sucediendo. Escuchen. Yo ya sé que la pusiste vos, aunque te sientas un gil y no me lo quieras reconocer o lo que sea. Pero sería mejor que me lo reconocieras, porque fíjate cuánto más grave lo que estás haciendo de querer hacerme creer que la cámara está de antes o que la puso otra persona. O sea, entonces ahí nos estaban filmando a los dos. Y no te veo ni cinco de preocupado porque te hayan filmado vos también mientras dormís o estabas conmigo. Entonces, ni siquiera estás preocupado en eso, estás preocupado nada más en mentirme. No, en lo que estoy preocupado es en estar bien con vos y quiero encontrar la vuelta para hacerlo. ¿No crees que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quiero mover con internet, no se puede ver, así que no veo absolutamente nada. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No sé nada. Bueno, y lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es parte también de los intercambios a través de los chats entre Araceli Torrado y Nalba Andián, quien era la expareja que, como decíamos, tuvo una relación desde fines del 2022 hasta junio de este año. Por supuesto que lo que...